Doctora, ¿significa que ya está bien? Así es, señor. La recuperación de su bebé fue muy rápida. Imaginen que con tantas complicaciones que tuvo, es un milagro que sobreviviera. Sí. Pero ahora pueden irse tranquilos a casa con su bebé. Gracias, doctora. Con gusto. Permiso. Hola. Ana. Hola, bebé. Hola. Tren esas cosas, por favor. ¿Larry? ¡Sal de aquí! ¿Qué está pasando? ¡Mádejate de nosotros! ¡Amor del barrio, bonito! ¡Déjate! ¡Estás animando la creación! ¡Y por eso vas a morir! Oye, ¿qué tienes? Larry, lo lamento. Criar a Ana aquí es un error. No puedo, Larry. Es que me recuerda la noche en la que casi la perdemos por culpa de Odessa. No quiero estar en esta casa. Ya, 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 tranquilízate. No tenemos que vivir aquí. Estoy dispuesto a comprar un lugar mejor para los tres. Mientras tanto deberían quedarse en mi casa. Así podría ayudarlos a cuidarla. Y Odessa ya no puede lastimarlos. Está en la cárcel, así que olvídense de ella. ¿Ok? Está bien. Bueno, vamos a mi casa. Vamos con Gélez. Te agradezco. Te agradezco. Todo va a estar bien. Eso. Gracias. El juez dio el veredicto de Odessa. En vez de ir a la prisión, la van a internar en un hospital psiquiátrico. Se merece ir a la cárcel. No está bien. La defensa demostró que Odessa es una enferma mental. Por eso el juez dictó esa sentencia. Después de todo lo que hizo, ese es el castigo que darán. Nadie más que yo quiere que pague por todo lo que nos hizo Larry. Pero como doctora, el juez tiene razón. tiene que ingresar a un hospital psiquiátrico para que pueda sanar. Lo importante es que ahora Ana está aquí. Los tres estamos juntos. Hay que olvidar todo cuanto antes. bienvenidas a nuestro nuevo hogar. ¡Guau! ¡Mira esto, Ana! Tu nuevo hogar es muy hermoso, ¿no? Comenzaremos una nueva vida aquí. Tu papá y yo te lo prometemos. Este será un lugar feliz para ti. Claro. ¿Quieres ver tu cuarto de juegos? Está listo para usarse. ¿Verdad? ¡Guau! Eres muy afortunada de tener un padre tan bueno y trabajador, ¿no? Primero veamos la cocina. Sí, está aquí. ¡Ay, es preciosa! ¡Bienvenidos a casa! ¡Hola, señora! Les preparé el desayuno. ¡Ah, sí! ¡Gracias! Larry. Últimamente hemos pasado por muchas cosas. Pero estuviste a mi lado. Y me ayudaste a ser más fuerte. Gracias, amor. Yo te prometí construir la casa perfecta para ti y para Ana. Y trataré de hacer eso el resto de mi vida. ¡Hola! ¡Hola! Oye, Ana, ¿qué sonido hace el gato? ¿Sabes qué sonido hace el gato? Hace miau, miau. Así es. ¡Hola! ¡Ah, mira, llegó tu papá! ¡Hola, Ana! ¡Hola, hola! ¡Hola, papá! Ahora papá te cuidará un rato, ¿eh? ¿Sí? ¿Quieres? No te preocupes, Larry. Yo me encargo. Ve a descansar. Tú eres la que debería descansar. ¿Sí? ¿Por qué no contratamos a una niñera? Te aliviará el trabajo. No quiero eso. Y tampoco ella. Tú no quieres que otra persona te cuide, ¿no es cierto? No quiero confiarle en mi hija a alguien que no conozco. Ya verás que yo por siempre voy a estar aquí contigo porque yo te amo. ¿Lo sabías? Ana, aquí está tu leche. ¿Ana? ¿Ana? ¿Larry? ¡Larry! ¿Qué pasa? Ana no está en su cuarto. Te dije que la vigilaras mientras yo iba a buscar su leche. Evelyn, cálmate. ¡Ana! Uno, dos, tres... ¡Ana! Cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ana! Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis... Ana. Ana. ¿Cómo saliste de tu cuarto? Ana. Mamá, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Excelente! Bien hecho, Ana. Eres toda una arquitecta igual que tu papá. ¿No? Ana, te amo. Mamá, te amo. ¡Ana!